Hola compañeros y compañeras Hoy vamos a hablar de cantimploras Me he comprado una cantimplora nueva y os la quiero enseñar Yo normalmente uso esta cantimplora o este tipo de cantimploras En este caso esta es la que más suelo usar, es de la marca NECPEAK que es del Sprinter Es una cantimplora con un mascotecito para colgarla por fuera en la mochila Es ligera, es de aluminio y viene un poquito reforzada Entonces te guarda un pelín, no es un termo, pero te guarda un pelín la temperatura Y aparte tengo una fundita que la meto ahí y guarda algo más Es la típica, con su tapón Y la verdad que a mi me ha ido muy bien Me la regalo un amiguete Y me he comprado, pues bueno, para las salidas en las que ya por no llevar el hornillo de alcohol y tal y cual Pues bueno, si me quiero hacer una infusión, no sé que voy a hacer una infusión Si voy a una ruta larga me sigo llevando estas porque me parecen más cómodas a lo que estoy acostumbrado Pero bueno, me he cogido, por si me hago una infusión o voy a echar una mañana Esta, la típica que habréis visto todos con su fundita Si usan enganches para sistema moli, para cinturón Bueno, para engancharlo donde queráis Entonces la quitamos de la fundita Es una funda de tela con un poquito de cubrimiento No creo que mantenga más la temperatura por llevarla en esta funda Es de aluminio entera Y se compone de tres piezas Es, si quitamos esta pieza Lo que tenemos es un hornillo Como veis Un hornillo de madera En el cual, esto lo fijaríamos en el suelo Por aquí, por este hueco meteríamos la leña Palitos y ramitas Y sobre esto Pondríamos, perdón, a través Quedaría puesta la cantimplora Luego también Podemos quitar El cazo Que viene con sus asas Entonces como veis Es un cazo Para medio litro Un poquito más Más o menos la cantimplora es de un litro Pues ahora un medio litro Un poquito más Y como veis queda encajado perfectamente Uno encima del otro El hornillo Y esto para calentar el agua Claro, si calientas el agua directamente Todavía no la he estrenado Pero ya me lo imagino Si calientas directamente el agua aquí Este recipiente está ardiendo Entonces habrá que seguir llevando La tacita cucha O otro recipiente para buscar el agua Y beberlo Porque si no habrá que esperar a que esto se enfríe Y por último Aquí tenemos la La cantimplora Típica cantimplora Totalmente de aluminio Es un litro Viene con su tapón Con cadenita para que no se pierda Con su junta para que no pierda el agua Y es la medida de un litro Que viene muy bien Porque es la medida de De las pastillas que yo uso Para potabilizar agua Que mis pastillas Son las AquaTap o algo así Son las que uso Y cada pastilla me potabiliza Un litro de agua Aunque vamos que si el agua Lo vas a calentar y lo vas a hervir Es el mejor remedio Por lo menos desde mi punto de vista Y luego para guardarla Lo mismo Metemos en la En el cuenco Que también vale para cocinar No solo para el agua Metemos la cantimplora Y lo metemos En el hornillo Y a su vez Lo metemos en la funda Y aquí nos queda todo Perfecto Tenemos Kit de agua Y de cocina Todo junto Podemos potabilizar agua y cocinar Muy ligero porque es de aluminio Y no es muy caro No se si me ha costado Rondando entre 10 y 15 euros La cantimplora La he comprado por Amazon Y las cantimploras De este estilo No se deciros por contestar Dependiendo del tamaño A partir de 5 euros las de medio litro Yo creo que andan en estas tiendas Tipo de caldón, sprinter y demás En adelante Dependiendo del tamaño Bueno, espero que os haya gustado Y dejadme en los comentarios Que tipo de cantimplora os gusta más Y que cantimplora lleváis También tengo unas bolsitas Que hacen 75 centilitros Que se enrollan Entonces te queda muy pequeñito Que las llevo también en la mochila Otro día os la enseño Y bueno, pues sirve para llenarlas de agua En un momento dado Si me pilla que no he llevado la cantimplora Si me pilla y me lo he visto Así que nada, decidme cuál es vuestro sistema ideal Y cuál de las dos versiones os gusta más Si la típica cantimplora o la botellita de aluminio Muy bien Hasta un próximo vídeo, compañeros y compañeras